Estoy pensando en ti, llorando En un lamento el dulce viento llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando En el camino que mi destino modificó Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando Tanto, tanto, que donde vayas Has de sentir lo amargo de mi llanto Estoy pensando en ti, llorando En un lamento el dulce viento llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando En el camino que mi destino modificó Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando Tanto, tanto, que donde vayas Has de sentir lo amargo de mi llanto Estoy pensando en ti, llorando ¡Claro! ¡Claro! Tanto, tanto, que donde vayas